Bonito Bonito Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal La vida le pesa, que vivir así ya no le interesa Que seguir así no vale la pena, se perdió el amor Se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final El futuro no existe, por eso yo digo Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad cuando no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde, que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo Bonito Todo me parece bonito 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 Todo me parece bonito Bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va ¿Cuándo te va bonito? Que bonito que te va Que bonito que te va a quedar tinta? Que pasa bonito, todo me parece bonito Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda Tu cara, tus ganas, el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende que tiene y que da Bonito, porte, bonito, pere Bonita la rumba, bonito, José Bonita la brisa que no tiene prisa Bonita este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive presente Bonita la gente que tuvo y no está bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va ¿Cuándo se está bonito? ¡Qué bonito que se está! ¡Na-na-na-na! ¡Qué bonito que se está! ¿Cuándo se está bonito? ¡Qué bonito que se está!